Las tiendas aprovechan esto para ponerte en cuatro y dejártela ir toda acompañada de la hermosa canción de una serie de situaciones químicas que están en nuestro cerebro de las cuales las tiendas departamentales y en general todo el comercio se aprovecha para que gastes un chingo de dinero en navidad incluso aún más de lo que conscientemente o no utilizando estas trampas llegarías a gastar y aquí vamos a reflexionarlo todo de por qué se saca ventaja y por qué en estas épocas particularmente muy bien pues vamos a darle que es mole de olla en navidad nos enfrentamos a un reto que puede resultar bastante abrumador elegir regalos para nuestros seres queridos las tiendas pues por supuesto que cualquiera que vayas a visitar están llenas de productos, de ofertas, de descuentos y es fácil que tú te aturdas y te empieces a perder entre tantísima variedad que existe un estudio reciente ha descubierto que el cerebro humano tiene una limitación para evaluar grandes cantidades de objetos cuando vemos particularmente más de cuatro objetos nuestro cerebro tiene dificultades para comenzar a calcular el número y tomar decisiones te dejo toda la información de mis referencias en la descripción ahora vamos con unos ejemplos sencillos para que lo podamos empezar a digerir imagina que vas a una tienda de juguetes a comprar un regalo para tu sobrino en la sección de coches ves que hay en la estantería 10 coches distintos ¿cuál eliges? si eres como la mayor parte de la gente te resultaría más difícil elegir entre 10 coches que por 4 coches, esto se debe a que el cerebro tiene más dificultades cuando estamos procesando números altos y esto tiene que ver con lo siguiente, entonces, claro, si no, yo saco como tienda capitalista aprovecho de ello, voy a procurar siempre ponerte una, un montón de productos otra, voy a procurar ponerte también, que si el descuento, que si la no sé qué que si te llevas 3x2, que si etc, etc, etc para siempre estar procurando saturarte de información saturarte, saturarte de información y que comienzas a tomar además de decisiones impulsivas pues más que nada inconscientes y realmente no sientas tanto como el chingadazo si de repente te la dejan caer con que ya te estás llevando y vas por un juguete y ya te estás llevando 3, ya te estás llevando 6 que si comenzaste a divagar, a disociar y entonces ahora le vas a llevar a tus primos y ahora le vas a llevar a los hijos de la vecina y ahora les vas a llevar a... y a ver, mira, si nos vamos mucho pero mucho más adentro en por qué se sustenta esto tiene que ver con lo siguiente hay una parte de nuestras neuronas que solemos llamar neuronas numéricas esto quiere decir que son las neuronas que van a estar encargadas de decirlo de alguna forma estar procesando la información y se sabe que algunas neuronas se van a activar específicamente si escuchamos, vemos o tenemos que procesar información que tenga que ver con el número 3 y serán otras que se activen con el número 2 etc, etc ahora bien, tal y como se pudieron comprobar en los recientes estudios de los que estamos platicando las neuronas específicas para el 3 solo se activan en ese número y en ninguno otro mientras que las neuronas que captan por decirlo de esta forma el 8 responden al 8 pero también al 7 pero también al 9 entonces, de ahí ya vamos entendiendo más de por qué se vuelve tan dificultoso este tipo de cosas esto es bastante importante pues no únicamente estamos hablando de cómo se saca la ventaja dentro de las tiendas para dejárnosla ir en estas fechas también se sugiere que existen al menos dos sistemas numéricos distintos en el cerebro algo que nuestro cerebro toma uno que es sencillo para información chiquita pero otro que es mucho más complejo para información grande algo que ha sorprendido a los investigadores y científicos que antes se pensaba existía un único mecanismo no obstante con ello aunque esto pudiese ser uno de los múltiples aspectos que podían intervenir a la hora de valorar o adquirir algún producto la relación en el cerebro ante los objetos durante el proceso de compra sigue siendo algo bastante compleja y es influenciado por muchos y muy distintos factores según los expertos algunas claves sobre cómo el cerebro puede reaccionar a estos contextos tiene que ver con estímulos que también puedan llegar a ser visuales, emocionales de recompensas impulso memorial presión social o incluso la disposición y el diseño físico de los espacios comerciales ahora bien de esto que te estoy hablando fueron una investigación bastante reciente pero este es un antiguo debate los límites de la capacidad humana para calcular grandes cantidades han sido descorcentantes por varias generaciones de científicos ya se hablaba desde 1871 concluía sobre sus propias habilidades para contar que el número 5 está más allá del límite de la distinción perfecta en al menos algunas personas hasta ahora algunos investigadores creían que el cerebro utilizaba únicamente un sistema un método para ese tipo de cálculos que simplemente es menos preciso para números altos y sin embargo otros plantean la hipótesis de que el cerebro rinde de forma diferente porque existen dos sistemas neuronales distintos para cuantificar objetos aunque los experimentos hasta ahora no han logrado determinar cuál o qué es el modelo adecuado en conclusión y como un consejo la próxima vez que vayas a comprar regalos de navidad ten en cuenta esta limitación sobre el cerebro y todos los diversos factores que influyen en él algo que puedes hacer es si te resulta difícil elegir entre muchos productos intenta reducir la cantidad de opciones a únicamente unos 4 o unos 3 para que podamos procesar la información más eficientemente y se logren hacer compras mucho mucho más conscientes y que realmente sea algo que nosotros necesitamos y no estamos tomando decisiones únicamente porque se nos está agobiando el cerebro ahora bien si quieres saber mucho más de todo lo que nosotros acabamos de comentar hoy cómo influyen la química en nuestra vida diaria en nuestros comportamientos en nuestras acciones en la cómo nos desarrollamos nosotros en la sociedad suscríbete al canal para ver más 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 contenido como este y nos estamos viendo entonces en una próxima y nos vemos